Tenemos a Dante Sica en la línea, me estaba haciendo, no sabía que ya estaba la línea y queríamos hablar un poquito de la situación económica actual, de cómo está viendo él en estos momentos, cómo está la situación en general del país en el plano económico y con la posibilidad de una ley base que seguramente va a sufrir alguna modificación. Hola Dante, ¿cómo te va? Jorge Enríquez, Lautaro Nieto, te saludamos de AME1220. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por llamarnos. No, gracias por atendernos y disculpad la demora, pero nos estamos enganchados con el tema, hay muchos temas. La actualidad nuestra siempre es pródiga en proporcionar temas, pero realmente lo que a uno le preocupa es la situación económica, que si bien se está logrando el equilibrio fiscal, queremos saber cómo ves vos hacia el futuro, sobre todo con un tema que a vos siempre te preocupó, que es el tema, y trabajaste muchísimo la campaña, hay que decir que vos fuiste uno de los que trabajó también en esta suerte de reordenamiento normativo que después impulsó Sturzenegger, no sé, que me parece que es muy relevante. Y la pregunta se refería a cómo estás viendo vos la influencia que puede tener la ley bases en el despegue económico que necesitamos, porque no solamente que los números cierren. Lo primero es que creo que la ley bases es muy importante, porque es el complemento junto con el DNU del mes de enero, es el complemento al programa de estabilización para poder dar señales muy firmes a la inversión privada para poder avanzar y volver a recuperar la confianza en Argentina. Entonces, tenemos cuatro o cinco sectores que son los que van a traccionar y los que van a volver a colocarnos nuevamente en el ciclo global de comercio que lo hemos perdido en los últimos 70 años, pero necesitamos un empujón y un envío de inversiones y claramente la señal de la ley base, aparte con los contenidos, tanto en las reformas en el sector energético, los instrumentos que le da el gobierno para avanzar en la reforma del Estado y consolidar la situación fiscal, en especial del régimen de grandes inversiones, me parece que es una señal muy importante para poder capturar el tema de inversiones. Así que yo le doy, la verdad, un rol trascendental. No es que la ley en sí misma, si querés, agota el debate de las reformas, al contrario, es un inicio del proceso de reforma, pero es una señal muy importante para los inversores que hoy están mirando nuevamente con muchísima atención argentina como no pasaba en los últimos años. Yo en ese sentido creo que también no va a haber una reforma económica que saque al país adelante si esta no está integrada con una real reforma laboral. No sé vos esto cómo lo ves. Sí, sí, no solo reforma laboral. Yo creo que es reforma laboral, desburocratización y quitar el peso del sector público, desregulaciones para que permitan darle mucha más libertad al sector empresarial para que pueda usar esas horas, que dedica a generar formularios, a superar trámites, a pagar tasas inútiles que solo financian, si querés, organismos totalmente poco competitivos y totalmente ineficientes, las pueda aprovechar para poder comerciar, para poder buscar mercados, para poder producir o para mejorar la calidad. Creo que eso, me parece que ese es un dato importante. Mi sensación, por lo que converso con el mundo empresarial, con las distintas empresas de distintos tamaños, es que cada vez más se está asumiendo que estamos ante un cambio de ciclo que puede ser un poquito más lento o más acelerado, depende cómo sea la aprobación de las normas al Congreso. Creo que claramente entramos a una dinámica distinta en donde la liberalización de las fuerzas productivas, me parece que va a ser muy importante. Sí, yo me refería en particular al tema laboral, porque el marco normativo este va a poder permitir que se crea realmente, se promueva la creación de empleo registrado, en vez de pasar como pasó en las últimas décadas, que se conspiraba contra ello. Y me parece que en esto es también una señal clara hacia los mercados y hacia los inversores, así como el registro, el RIGI, es fundamental, también me parece que esto puede ser realmente sencillo. Totalmente. Si querés, es una cuestión de direccionalidad. El RIGI es una gran señal para las grandes inversiones, la reforma laboral para el mundo del sector servicios, para el mundo pymes, para las empresas que tienen menos de 100 empleados, que es el gran escollo que ha impedido la creación de empleo formal, creo que es una señal muy importante. No es la modernización que uno esperaba, creo que hay mucho todavía para avanzar, pero ya el hecho de tener estas modificaciones que le dan seguridad con respecto al costo de salida, que mejoran incentivos para la contratación, que aumentan el periodo de prueba, que ponen algunos elementos adicionales, me permite por lo menos concluir que es un primer paso muy importante, pero es un camino que recién se comienza a transitar para la modernización del sector. Sí, a lo mejor yo esto lo hago con mi mentalidad de abogado, que le pongo énfasis a esto, pero bueno, evidentemente el tema de la RIGI es esencial. La gente del sector minero está clamando por esto, y bueno, siempre va a haber voces que tratan de alguna manera de entorpecer en esto, por ejemplo, hoy había una reunión sobre el tema de lavado en la Cámara de Diputados, bueno, y saltaron algunos diputados, obviamente del Frente para la Victoria, por la patria, que señalaban, que decían esto muy fuertemente que las RIGI conspiraban contra esto, y esto no es así, porque el régimen no altera nuestra relación con el GAFI, ni mucho menos. Pero bueno, están estas voces. Pero yo no sé si vos considerás que el hecho que se haya, se esté debatiendo, y el hecho que a lo mejor la ley no salga todo lo perfecto que hubiera querido el Poder Ejecutivo, bueno, todo lo perfecto, todo lo que hubiera querido el Poder Ejecutivo, no le da más vigor desde el punto de vista de seguridad jurídica, porque ya no es que solamente es un decreto de un DNU del Presidente de la República, sino que el cuerpo parlamentario se pronuncia sobre eso, ¿no? Sí, obvio, es muy importante que sea aprobado legislativamente, pero de nuevo, no hay que mirar como que esto es el punto final, sino que este es el punto de partida. Quizás no es la ley ambiciosa que se presentó en el mes de enero, pero me parece que le da instrumentos muy poderosos al Poder Ejecutivo para avanzar en materia de la reforma del Estado, le da incentivos muy fuertes para todo lo que tiene que ver con la inversión, parece que es un punto de partida muy importante. Dante, te quería hacer una pregunta, ¿no? Respecto de, sobre todo el Rigi, porque, digamos, la reforma laboral creo que es escasa, a pesar de que se ha avanzado algo, me parece que tendría que haber sido bastante más importante para que justamente las pymes puedan contratar gente, digamos, me parece que nos quedamos ahí un poco, tendría que haber sido más amplia, pero bueno, es lo que hay. Pero el Rigi, por ejemplo... No, no, perdóname, perdóname, no es lo que hay, es lo que se puede. Tal cual, sí, sí, sí. Porque era mucho más amplio lo que se presentó en el DNU, pero que fue invalidado por la CGT, básicamente, porque le tocaban las cuotas solidarias. Sí, bueno, a mí me hubiera gustado que se hiciera, digamos, bueno, que se avanzara, pero como decís vos, bueno, uno tiene lo que puede conseguir y en las negociaciones después será cuestión de ir avanzando en la medida que la sociedad toda vaya aceptando o que haya más diputados, ¿no? Si hay un éxito en la gestión, se podrá ir ganando posiciones en la Cámara y, bueno, se sacarán las leyes que correspondan. Pero volviendo al Rigi, uno ve cuando lee, sobre todo, bueno, los periódicos de La Nación, Clarín o algunos periódicos económicos, que tenés dos columnistas en la misma página. Uno que critica posibles consecuencias, digamos, de esta libertad para los empresarios y otros que dicen que lo que mejor nos puede pasar es que se apruebe esta ley como está. Los que critican dicen que por 30 años las empresas que inviertan van a poder llevarse todos, digamos, los minerales, etcétera, sin dejarle nada a la Argentina, se les bajan los aranceles, no van a pagar IVA, no van a pagar ganancias, es decir, un montón de beneficios que tienen y que además no van a tener que elaborar nada en la Argentina, se van a poder llevar la materia prima. Es decir, entonces la pregunta es, ¿qué trabajo van a crear? Más allá de 100 tipos explotando una mina. Después, digamos, no va a haber nada, es decir, esa es un poco la crítica. ¿Qué podés decir vos respecto de esto? ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Yo creo que tienen una visión muy corta, no quiero decir que es una visión sesgada, pero creo que es una visión muy corta y que no entienden el fenómeno económico. Primero, Argentina hoy tiene la posibilidad de aprovechar cambios que ha habido a nivel internacional que han generado una demanda sostenida para los próximos 20 años de recursos en los cuales la región, y en especial la Argentina, están muy bien preparadas para hacerlo. Entonces creo que ahí es un potencial que tenemos que aprovechar. Segunda cuestión, el RIGI no es que, si querés, te da beneficios por encima de lo que va a venir, sino lo que te hace es que adelanta ciertos beneficios que es hacia donde el gobierno va. En general, todos los que son las reducciones impositivas, en especial de ganancias, etc. Lo que se están haciendo es que están adelantando parte de lo que se había discutido en la reforma fiscal del 2017, que había quedado suspendido. Ustedes recuerden que en la reforma fiscal del 2017 para el año 2022 ya tendríamos que haber tenido un impuesto a ganancia de 25%, ¿no? Exactamente. Entonces, parece que lo único que hace es adelanta algunos temas y da incentivos a la inversión que se viene dando en la Argentina hace 20 años. Muchos de los incentivos que se dan, estabilidad fiscal, lo que se denomina amortización acelerada para las inversiones, estaban en la ley de inversión que se sacó en el año 2003. Entonces, digo, no es muy diferente a lo que rigió con menor capacidad de gestión en los últimos 20 años. Entonces, me parece que es importante y es necesario. Es necesario. ¿Por qué? Porque los ecosistemas de minería y de energía, el caudal de inversiones que van a tener que hacer en los próximos años, van a generar un movimiento del ecosistema industrial, en especial proveedores de bienes de capital, que no hay ni siquiera necesidad de decirle tienen que comprar un piso del 20% local, porque no va a haber abasto. Solamente piensen en todo lo que las inversiones necesarias para poder tener una planta de liquefacción de gas para poder exportar gas licuado. Se requieren más de tres nuevos gasoductos, se requiere una planta que son casi 5.000 millones de dólares, se requieren muchos más pozos produciendo. Piensen que Fortín de Piedra, que es uno de los principales pozos que hizo Techina hace tres años, contrató 1.200 pymes entre servicios industriales. Y vamos a necesitar 10 Fortín de Piedra para poder abastecer la planta de liquefacción. Digo, la demanda que va a haber. No tenemos hoy capacidad, van a tener todos que invertir y van a desarrollar un ecosistema importante. Esa taradez de que se llevan el oro o se llevan el cobre y no dejan nada. ¿Qué quieren? Que el cobre siga enterrado en la cordillera y tener 45% de pobreza o 60% en el colobano como tenemos ahora, porque eso es lo que hemos logrado en los últimos 20 años. Tal cual. Chile exporta casi 30.000 millones de dólares de cobre. Y Chile, no hay fundiciones de cobre en Chile. Y los chilenos han logrado tener un mercado de crédito, un mercado hipotecario para la clase media. Hoy en Chile los préstamos hipotecarios sobre el PBI son 30%. Y no se quejan. Y al contrario, han tenido grandes progresos. No, me parece que son visiones muy sesgadas, te diría muy cortas, porque no terminan de comprender y no conocen lo que es la realidad económica en la Argentina. Mañana vienen dos inversiones, ojalá, de 5.000 millones de dólares. Y no tenemos camiones para movilizar los bienes de capital, las rutas no están preparadas, los puentes no están preparados, los puertos no tienen capacidad para recibir el material. No falta mano de obra. Por eso dice esta pregunta, justamente. ¿No? Porque nos estás contando todas estas cosas que son positivas. Es muy interesante. Lamentablemente me encantaría poder seguir hablando, pero el tiempo nos corre. Lo que te quiero decir es simplemente esto. Todos los que pregonan esto que vos estás diciendo, que la soberanía y todo lo demás, es el tachín tachín que en los últimos 70 años nos engrupieron. Con esto nos engrupieron. A mí no, pero engrupieron a la pueblo argentino. La soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía... Y al final nunca pudimos desarrollarnos sacando algún periodo como pudo haber sido Arturo Frondizi generando un desarrollo auténtico. Así que lo que decís vos es sumamente valioso y me parece que sirve para abrir los ojos a la gente. Y acordate que también a Frondizi se lo valoró después, no en el momento... Exactamente. Que lo acusaban que había venido a la Patagonia. Que había venido a la Patagonia. Muchísimas gracias, Dante, como siempre esclarecedor en tus conceptos. No, al contrario. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y nosotros nos vemos.